Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré 3 ideas super fáciles para hacer tarjetas para regalar en el día del amor y la amistad, espero que te gusten. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video, también tienes el botón de super gracias si deseas apoyarme con una pequeña donación para que el canal pueda seguir adelante, espero tu apoyo y espero que disfrutes los videos, no se te olvide comentar cual de las 3 ideas fue tu favorita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.